A un año de los hechos en Tlalhuelilpan, Hidalgo, Pemex informó que llevó a cabo acciones de apoyo social para la comunidad que alcanzan 4 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad y salud de este municipio. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que los recursos que se obtengan por la venta o rifa del avión presidencial serán destinados a equipar hospitales públicos. Al hablar sobre la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a Estados Unidos y pasará por México, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay 4.000 empleos disponibles en la frontera sur para quienes lleguen al territorio nacional. Autoridades de Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Rectoría de la UNAM buscan restablecer el diálogo con estudiantes que mantienen cerrados las instalaciones de las preparatorias 7 y 9. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que a pesar de la tragedia de Tlalhuelilpan, que dejó 137 personas muertas y 13 más heridas, Hidalgo es la entidad con más huachicol en el país, seguido del Estado de México. Un presupuesto de 350 millones de pesos es lo que tiene la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte para la preparación de los atletas en su camino a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos apoyará a padres y familiares de cuatro estudiantes mexicanos privados de la vida y una sobreviviente de los hechos ocurridos en sucumbios, Ecuador, atribuibles al Ejército y Policía de Colombia en 2008. Notimex, comunicación global.